Estamos en el sueño de las monedas, un evento, un show patrocinado por la marca de tradiciones Sandra, así que les invito a crear, a soñar, a crear y sobre todo a creer que es posible utilizar unas tensiones, no solo para la cara de cabello, que es lo que siempre hemos venido haciendo, sino para hacer un mundo de arte y fantasía que no tiene niña. Pero como todo arte necesita una inspiración y nosotros nos hemos inspirado en el dadaísmo. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de este movimiento cultural y literario que tiene como disminución, pues se caracterizó por los sentimientos de protesta y nacimientos de burla total hacia el orden y la razón, que produjo un antiarte basado en las cosas carentes de sentido, pero así siempre con un toque complejo y de un amor muy ángulo. Seguro que muchos de vosotros os preguntaréis cómo nosotros nos hemos inspirado en este movimiento para hacer una colección de arte. Bueno, yo también me lo pregunto, así que como todo arte necesita a sus artistas, yo voy a presentar a los dos artistas que han permitido convertir esta idea de locos en un incendio de muñecas. Y yo soy Nuria Catedrila y Hostel Inputado. Nuria Catedrila ha estado trabajando durante mucho tiempo en Estados Unidos, en Japón, incluso en el cine y además sus colecciones son una clara muestra de definitividad convirtiéndolas con confines simbólicas. Eso es lo que dice Nuria, por lo menos, lo que dice de ti. Gracias. Bueno, Nuria, un concepto que no dice de ti y diría, Sandra, hace mucho tiempo se había propuesto el reto de en tres meses preparar algo para que la idea de las expresiones de lo que lo que vais a ver es crear la extensión que siempre como peruqueros o como profesionales las hemos visto para alargar el cabello, incluso para cambiar, para dar forma y para crear una cantidad de volúmenes sin que se note. Podréis apreciar una verdadera de trabajos que hemos realizado que en ningún momento podéis llegar a notar donde está la extensión. Las extensiones que José, que es el técnico de sangrar, que yo no controlo muy bien los nombres de cómo se llaman las distintas técnicas, ahora os voy a comentar un poquito qué tipo de extensiones hemos ido utilizando en todo el show. Bueno, antes, José, vamos a decir quién eres para que todos nos conten el tema de Oscar. Como ha dicho Nuria, el técnico de sangrar, actualmente se dedica un poco a innovar en la técnica de extensiones. Es un joven creativo, como lo estáis viendo. Imaginaros, una lucha expresiva entre Nuria, la experiencia y la innovación de José, pues es lo que vamos a ver a continuación en el show, en el sueño de las monedas. José, hay un gran aspecto de película, ¿no?, en lo que vamos a ver, en el que los directores de vosotros, en las modelos de las canciones, la película o el guion, por dicho, son los peinados porque creéis que van a hablar por sí solos y los sets, lo mismo yo, que soy. Bueno, buenas tardes. Bueno, con esta actuación hemos querido representar un poco el nuevo avance de la extensión, ¿no?, hasta dónde podría llegar el tema de las melenas, ya está muy trabajado, y con el tema de las extensiones adhesivas, con pelucas, con fibras, lo que hemos llegado a conseguir es crear como un arte, como nuestra manera de ver la imagen, representando sobre todo con el tema del postizo, la extensión y las diferentes técnicas de cabello postizo, ¿vale?, representando, pues, cuatro sets, empezando por una parte muy pura, muy limpia, representando esa imagen limpia de la mujer y poco a poco ingrechendo hasta llegar a un punto de, bueno, de locura y de desenfreno que es lo que hemos creado en esta colección, ¿no? Una locura y un desenfreno, Luria, que será muy difícil ver estas cosas en la calle, ¿y tú qué tienes? Vaya, te lo querías. Luria, ¿qué técnicas habéis utilizado aquí para que todos los profesionales que nos estén viendo se atrevan a crear e ir más allá de lo que hablamos, ¿no?, del concepto de que la extensión solo sigue parada por oro a la noche? Es una pena que en el tiempo que tenemos para crear el show de hoy, los trabajos los que puedan acabar de ver al 100%, de cómo hemos conseguido o cómo hemos llegado a crear toda una serie de llenitas, pero yo creo que como profesionales, o si cabe cualquier duda para tener mucha más información, con los cursos e informaciones que va ofreciendo Sangra, luego podemos comentar lo que los clientes de Sangra deseen. Bueno, Luria, José, yo no sé si habéis notado que la gente está escuchando atentamente quienes también quisieran ver ya el espectáculo, pero no buscarte mirar, seguro, el vestido que llevo, de quien ha sido la locura de vestir así con pelos, porque frío no estoy pasando. Bueno, tu vestido nació un poco cuando empezamos a crear todo el concepto, toda la inspiración, hace ya unos meses, y claro, teníamos que sacar algo como la presentadora no podía estar en la parte del show, ¿vale? Entonces creamos con nuestro pelo un propio vestido que pudiéramos peinar como ese sí concepto, ¿no? Es nuestra cabeza no para de dar vueltas y hasta llevarlo a la imagen, en la ropa, en el pelo. Y bueno, pues todo un arte de la costurera y la hemos acabado de representar un poco con los volúmenes, la parte de arriba del pecho, con la proyección un poco del color y para darte un poquito más de rollo, ¿no? Para que estuvieras más metida en la pasarela. El trabajo no me ha costado, ¿eh? Meterme en la pasarela, pero bueno, no vamos a hablar de más de este momento. Os vamos a invitar a que disfrutéis desde el principio hasta el final, porque habrá un broche de oro que será como la linda de cada pastel y os aseguro que nos vais a empachar, así que, maestro, la música arriba y que comience el espectáculo.